La luz del sol Te busco con mis manos en silencio Te abrazo y me respondes buenos días mi amor Descansaste bien, yo voy bien y tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día eres la paz de mi hogar Y mi alegría La noche nos sorprende y en la intimidad Una luna preciosa no se unita más Estás enamorada, yo lo estoy de ti Abrázame así ¿Cómo lo haces tú? Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Tú eres mi felicidad, día tras día eres la paz de mi hogar y mi alegría Tú mi esposa y el dueño del mundo, mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Tú mi esposa, mi gran compañera, la que me llena de veras de gran felicidad Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Eres tú la mujer que me hace soñar despierto, mi amor perfecto Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Una luna preciosa nos invita a amar, estás enamorada como lo estoy yo de ti Sabes una cosa, tú eres la paz, la alegría y la armonía aquí en mi hogar Mi querida esposa, te amo Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Mi mundo tú, mi vida tú, mi paz eres tú, tú y solamente tú Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú La luz del sol despierte nuestra habitación y hasta tú estás en mi canción Y es que todo el amor de este mundo me lo has dado tú Se acabaron las palabras que expresan mis sentimientos Pero te amo En la luz del amor de este mundo me lo has dado tú Gracias por ver el video.